Momentos agridulces para Carmen Borrego. Feliz por el nacimiento de su primer nieto este domingo, la colaboradora ha reaparecido tras confesar que no iba a acudir al hospital debido a las circunstancias. Carmen se ha arropado con sus grandes pilares, con los que ha celebrado que ya es abuela. Así se ha reunido con su hija Carmen Almoguera, su hermana Terelu Campos y su marido José Carlos Bernal. Muy sonriente y con un ramo de rosas en la mano, regalo de su hija para animarla, Carmen ha mostrado su mejor cara. Estamos todos muy contentos, gracias a Dios el niño ha nacido muy sano, que es lo importante, y todo va muy bien. Por su parte, su hermana Terelu ha confesado además que la familia está encantada con la llegada de un nuevo miembro. La llegada de un bebé es que tiene que traer eso, por favor, paz y tranquilidad. Por supuesto. Oye, enhorabuena de verdad. Cuidaremos y lo cuidaremos. Y ha dado la clave para que Carmen Borrego se reconcilie con su hijo. Para llegar a la tranquilidad os tenéis que alejar, porque hay personas que no quieren vivir mediáticamente y tienen su derecho. A su llegada a casa, Carmen ha abierto su corazón y a través de redes sociales ha escrito una carta muy especial a José María, dando un paso al frente y dejando entrever que su reconciliación familiar marcha por el buen camino.